¡A ver! ¡A ver! ¡Abrilla el fino, la de San José! Se quiere casar sin sabe coser ¡Cobrecillo novio! ¡Ay pobre Rafael! ¡Cobrecillo novio! ¡Ay pobrecillo novio! Ahora serán comenzadas las fiestas de Nuestra Señora del Rosario Normalmente el procedimiento y la tradición indican que el pregón es un acto solemne que da inicio a un rito, a un rito festivo como el que hoy vamos a iniciar hasta el próximo 7 de octubre Sobre todo de Puerto del Rosario, de donde es natural es una vecina e hija de este pueblo, de la barriada del Rosario Al final, la pasada semana razón por la que también te felicito públicamente en el sentido de que vas a tener tiempo para escribir 40 pregones como el que nos vas a ofrecer hoy aquí y ojalá que así sea en el futuro, en otros ámbitos ligada como decía, pues al ámbito lúdico también Yolanda es muy conocida por su vínculo con el folclore con el mar A la cabra que llegara A beber de tu naciente Orgulloso de tu gente Noble puerto solidario Comprometido emisario Majoreros de palabra Ya sea en Puerto de Cabras Como en Puerto del Rosario La barriada de la barriada de los pescadores las 90 viviendas y, cómo no, la barriada del Rosario, mi barrio, que da nombre a nuestra protectora, la Virgen del Rosario. Y todos se encuentran entre nosotros, Juan Sánchez, señor Feli Hernández, Francisco Álvarez y mi padre, Juan Ramos, entre otros. Y otro lugar a la tacita de caldo, que no era más que una agüita de la sopa de cuchero con hierbabuertos, que resucitaban los resacados de la verbena. El día de la víspera, las grandes orquestas de las islas, los Atlantes, la Pensilvania, los Sony y Herbania, entre otras. ¿Cómo recuerdo aquellas verbenas en el oasis? Los padres se encargaban de ir a las tiendas de moda del momento, como el comercio de Peñate o el comercio de Castañeda. Teníamos que estar impecables para la función de la Virgen. Era el día principal de la fiesta. Los pirulis de Tomasita o de Pinito, de caramelo duro, ya moraban en los bolsillos de los chiquillos del pueblo. A lo lejos, se oía el redoble de tambores que acompañaba a los papahuevos con la banda de agaita. A esos de las doce, las campanas de la iglesia repicaban, llamando al pueblo a la función religiosa. La banda militar se preparaba para acompañar a la Virgen del Rosario en su recorrido por la procesión. No trates de mentir diciendo que es a mí. Eres vientre para un hijo. Eres la que da cobijo en mi alegría y tristeza. Eres tú mi fortaleza, hecha en los telares del alma, madre de Fuerteventura. Maruca, Maruca, me, me, me. ¿De quién sos tú? Nos decían los chiquillos con su crujer en la boca atravesado y sus radiocassettes inseparables. Le seguían la playa de las escuevas, lugar favorito para chicas y chicos. La playa de los callados. Y la he encontrado en los hogares de puerto y debido a que Canarias fue un pueblo emigrante, se escuchaban tangos y rancheras, dependiendo del gusto de los que te lo oían. Que la vida es muy corta, esta vez para siempre he venido por ti. Pero quiero que sepas que no te olvido, que si vienes conmigo es por amor. Di con todas tus fuerzas lo que soy a mi vida. Pa' que vean que me quieres como te quiero yo. El alrededor de la iglesia hacía que el evento resultara muy acogedor y cercano en su conjunto. Los ventorrillos humeaban y desprendían olores característicos, como a carne de cochino algunos, otros a potas, arañas y jareas secas. En todos ellos, se podía oír nuestros folclores con los parranderos del momento. Soy de Fuerteventura, como gocio y tarea, cuando voy de Parranda, canto una majo herera. En el amor y en la vida conviene algo de locura. En el amor y en la vida conviene algo de locura. En la banderilla que indicaban que Puerto era un pueblo en fiesta. Los feriantes comenzaban con la retirada de sus atracciones y poco a poco se volvía al día a día del puerto. El empacho de golosinas de los chiquillos del barrio en ocasiones debía ser mirado por la pantalla de los doctores del momento. Recuerdo pasar por la de Don Aristide, Don José Peña o Don Guillermo Sánchez. Para las ropas de cama, pero también era su escondite de los regalos del Día del Reyes hasta que lo averiguaban. Y de mi padre, los refranes o dichetes, como solíamos llamarle. Por ejemplo, cuando veía a alguien apurado tratando de solucionar varias cosas a la vez, decía, burro cargado busca vereda. O también para indicar que cada uno... ...a un año. Como la vida sigue su rumbo, los lugares se desarrollan y crecen y las personas son sustituidas por otras, las fiestas de Nuestra Señora del Rosario siguen su celebración como cada año. Mejorando y ofreciendo a los oriundos y a los visitantes momentos igual de maravillosos como los que yo viví. Por tanto, les deseo a todos unas felices fiestas del Rosario. No quiero acabar este probón sin agradecer a tantas personas que me han ayudado en la puesta en escena. En primer lugar, al alcalde de Puerto del Rosario. A Jonathan Rodríguez, mi hijo, y a Emelina Rodríguez, mi sobrina, respeto. ¡Aplausos! 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 Invitarles a que sigamos disfrutando de este año de las fiestas de la Peña habiendo cosechado todo tipo de felicitaciones. Emplazarles a participar en las fiestas del Rosario que acaban de comenzar con casi 100 actos programados que pretenden responder a todas las expectativas y curiosidad.